¡Muchas amigas! ¿Todo bien? ¡Eso es grito! ¡Alcórdenme! ¡Disco Roja! ¡O México es un mal! ¡En nuestra vida! ¡Solo en silencio! ¡Lo que decimos siempre se lo lleva al viento! ¡Nuestras palabras parecen no ser castigadas! ¡No las disputan! ¡No las competen! ¡Nuestra conducta parece a culpar y no se ganar! ¡Aprende siento que todo está en tu red! ¡No entienden qué pasa si en este momento la lleva al viento! ¡No entienden qué pasa si en este momento la lleva al viento! ¡No entienden qué pasa si en este momento la lleva al viento! ¡No entienden qué pasa si en este momento la lleva al viento! ¡No entienden qué pasa si en este momento la lleva al viento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!